El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha animado este lunes a los jóvenes a darle boleto a Rajoy con un sí por el cambio. En la presentación de la campaña de Juventudes Socialistas, dale boleto a Rajoy, dirigida a fomentar el voto por correo de cara al 26 de junio entre los más jóvenes, Heredia ha asegurado que hoy más que nunca el voto es útil para el cambio. Acompañado por el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, José Carlos Durán, y la secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, Noelia Suárez, ha señalado que el 26J no hay margen para quedarse en casa. Ese día los jóvenes españoles tienen que decir sí al cambio, sí a un proyecto de país que nos una, como propone el Partido Socialista, un proyecto de país de reforma y de acuerdo, como propone el Partido Socialista, un proyecto de España donde cabemos todos, donde no sobra nadie, como propone el Partido Socialista. Un proyecto de país que reserve un papel protagonista a la generación nacida en la libertad y que se ha preparado para liderar este país, como propone el Partido Socialista. Según Heredia, ahora tienen los jóvenes la oportunidad del cambio, pero un cambio posible y factible. En este sentido, ha apostado porque Rajoy reciba ese billete gratuito para que se vaya donde quiera, pero fuera de la Moncloa, que deje de hacer daño a este país, pero sobre todo a los más jóvenes. Por otro lado, según Heredia, la juventud siempre apuesta por el cambio, pero este cambio no debe ser sinónimo de vértigo y riesgo, en clara referencia a Podemos. Así que los jóvenes que tengan dudas para su elección el próximo 26 de junio, yo les pediría que si apuestan por una España dividida y recortada, como propone Podemos, Podemos defiende una España dividida, una España recortada, o si apuestan por una España sin derechos, sin libertades, como propone el Partido Popular. Yo les pediría a las mujeres jóvenes que pensase, si quieren un país que las olvide y las margine, con un gobierno que decida por ellas. Ante eso, les digo que el único partido que garantiza los derechos y libertades para los jóvenes es y va a seguir siendo el Partido Socialista Obrero Español.